En A Mi Manera 5 y 25 minutos, bueno, vamos a hablar sobre el tema país, tema que nos compromete a tener por lo menos el mejor balance sobre lo que va a ocurrir este próximo 28 de julio con todas las trabas que ya conocemos y con todas las noticias que son más que conocidas por todos. Con nosotros se encuentra, y yo no, a mí no me gusta ponerle números, pero se encuentra un aspirante a la presidencia también, logró inscribirse como candidato a las presidenciales este año. Él sería el aspirante número 11 que realiza su inscripción con su partido, con un partido, perdón. Y bueno, los candidatos sabemos que tienen ahorita un gran compromiso de poder sumar a sus filas, no solamente a los votantes, sino que el electorado pueda creer en esta propuesta. En un ambiente tan complicado para los opositores, yo quiero preguntarle a Enrique Márquez, después de saludar a los políticos y rector del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo ves el panorama, Enrique? Feliz tarde. Hola, Barrieta, muchísimas gracias. Candal, ¿cómo están ustedes? Siempre les escucho. Muy bien, muchas gracias. Siempre les escucho, muy entretenido, muy dinámico el espacio. Mira, panorama muy complejo. Se vienen cometiendo abusos en Venezuela. Venezuela es un país con un déficit democrático, por decirlo elegantemente, muy elevado. No estoy de acuerdo, por supuesto, con las restricciones en la participación política de la que han sido objeto los inhabilitados, principalmente la señora Machado. No estoy de acuerdo con las restricciones a los partidos políticos. Me parece que eso lo que ha hecho es complicar más las cosas. Y complicar más las cosas incluso para la gente. El pueblo tiene, la ciudadanía tiene tomada una decisión de cambio. Y por eso el gobierno presiona y presiona para que esa decisión de cambio sencillamente no se exprese, para que no logre expresarse. Y en ese sentido, todo lo que estamos viendo tiene que ver con restricciones construidas para que el venezolano se desanime, para que se desesperance y deje de utilizar el único mecanismo que tiene para cambiar el país, que es el voto. Y en ese sentido, con todas las restricciones del caso, con todas las dificultades, siendo parte de la oposición democrática del país, logré inscribirme. Estoy activo como candidato y pretendo ser una opción precisamente para ese profundo descontento, para esa rabia, para esa furia que tiene el pueblo con un gobierno que no logra satisfacer ni las necesidades más mínimas. Un gobierno que administra un país cuyo subsuelo tiene las reservas petroleras más grandes del planeta y no puede darle clases en las escuelas públicas más de dos días a nuestros muchachos. Un gobierno que administra ese mismo país rico y no puede darle electricidad de forma continua ni a sus habitantes ni a sus empresas. Un gobierno que ha destruido completamente el aparato productivo y que hoy tenemos los peores salarios del continente. De tal manera que hay razones suficientes para que ese pueblo esté convencido de cambiar. Ahora, el cambio es muy complicado. Esto es un viacrucis y yo lo conceptualizo siempre de esa manera porque se trata de entender una dinámica en la cual el pueblo tiene que terminarse, el ciudadano tiene que terminarse de imponer a pesar de las dificultades. Dificultades que no han acabado, dificultades que continuarán de aquí al proceso electoral y que tendremos que irla sorteando una a una que tienen que ver con la participación, con los derechos, con la igualdad de condiciones, que tienen que ver con todo eso. Pero siempre digo que la peor condición la tiene en contra el gobierno porque este pueblo ya no lo quiere. Este pueblo ya tomó una decisión de cambiar. Y independientemente de las dificultades que se nos presenten hacia adelante, estoy segurísimo que con fuerza, con decisión, el 28 de julio nosotros lograremos un cambio. Yo pretendo encabezar ese cambio. Y lo digo con responsabilidad, lo digo también, por supuesto, con compromiso. Pretendo hacerlo y estaré trabajando para ello. Alguien tiene que encabezarlo, pero el cambio va a ocurrir. No sabemos exactamente cómo va a desarrollarse esto, pero estoy convencido que vamos a salir de esta pesadilla con el voto y con posibilidades de unirnos a todos. Aquí nadie puede hacer este trabajo solo. Yo tampoco lo creo, que yo pueda ser un predestinado, un mesías. No, no lo creo así. Yo puedo hacer, y lo soy, un instrumento para el cambio, para liderar, para sumar, para encontrar, para reconciliar, primero a la oposición, primero a todo lo que queremos un cambio, y luego reconciliar al país para poder empujar en una sola dirección. Estamos conversando con el señor Enrique Márquez, que es político, ex-rector del Consejo Nacional Electoral y candidato para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, ya inscrito. Usted como ex-rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, yo quería preguntarle, había hablado el señor Maduro, dijo Venezuela tiene el sistema electoral más confiable y hará elecciones verificables. ¿Está usted de acuerdo con eso? Usted que estuvo trabajando tan cercano con el sistema electoral venezolano, ¿se le puede enviar así un mensaje al ciudadano venezolano de que son fiables las elecciones en Venezuela? Habría que diferenciar el ente político que es el CNE del sistema de votación, escrutinio y totalización, que es un sistema automatizado. Yo podría decir que el voto en Venezuela está protegido, y por eso llamo a votar. Podría decir que el sistema, cuando usted deposita el voto, el voto es bien contado. Y podría decir que el voto es secreto, de tal manera que podemos ir a votar con confianza. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral no siempre actúa apegado a la ley y a la constitución y a la democracia. Lo digo con absoluta responsabilidad. No siempre lo hace. Y por supuesto que tenemos que vencer todos esos obstáculos. Y esos obstáculos se vencen es precisamente no permitiendo la desesperanza pese a esas acciones. De tal forma que sí, estoy seguro que el voto que se deposita el 28 de julio va a ser un voto contado y un voto que cuente para el cambio. De eso no tengo ninguna duda. Y se nos va la vida en varias acciones para garantizar eso. Hay un conjunto de auditorías que se realizan en el CNE, las cuales conozco muy bien. Porque aparte de haber sido rector esos dos años, fui representante de la unidad, frente al CNE, el representante técnico. Porque aparte de político, soy ingeniero electricista, con maestría en sistemas de información. Conozco muy bien el tema, muy bien lo conozco. Y durante 15 años estuve al frente del equipo técnico. Y te puedo decir que tenemos cerca de 30 ingenieros, especialistas en el área, que van a estar en la auditoría para verificar que esas máquinas sumen bien, que sumen bien los votos, que todo esté transparente. Pero aparte de eso, vamos a tener la formación de los testigos necesarios para que en las mesas no nos falte la gente necesaria para que el proceso sea absolutamente fiable y transparente. Sí. Yo quiero preguntarle directamente, señor Márquez, ¿a quién representa usted? Con el tema de las inhabilitaciones de los acuerdos entre el gobierno y otros candidatos ya inscritos, que mucha gente pone en duda si son opositores o no. Hay un término que viene a juntar tal vez esas alianzas como es el tema lacrán. Y yo soy muy respetuoso de las formas, pero también entiendo que el electorado y el ciudadano se sientan, de otra forma, burlados. Insisto con mi pregunta, ¿a quién representa usted? ¿A qué acuerdos ha llegado usted? ¿Usted ha llegado a un tipo de acuerdo? Mire, mi postulación surge, a pesar de que teníamos autorización para postular desde el día sábado del partido Centrados. Es un partido joven, moderno, no es un partido que haya sido vinculado a los últimos años de historia. Nació en 2021, partido de cuadros, como se le llama en la teoría política. Nuestra postulación estaba allí y esperamos hasta última hora para formalizar la postulación, porque estábamos viendo cómo se desarrollaban las cosas en la oposición. Y vimos, efectivamente, que eso no caminó bien, desafortunadamente. Afortunadamente, si hubiera habido una postulación que llenara las expectativas, pues a lo mejor ni siquiera nos postulamos. A lo mejor. Pero tuvimos que hacerlo y representando a ese pueblo opositor para generar, al pueblo que quiere un cambio, para generar precisamente el cambio. Yo no me atrevo a decir que represento a un grupo de partidos o a una cúpula o a unos dirigentes. Yo pretendo representar a ese pueblo, al mismo pueblo que ha respaldado tantas veces el proceso de cambio en Venezuela. Fui diputado tres veces representando a ese pueblo, en este caso, al pueblo del Zulia. Fui vicepresidente del Parlamento en el año 2016, representando ese espíritu de cambio. Fui rector del CNE buscando una solución al tema de la abstención. Afortunadamente, hoy la abstención no está presente, que me parecería una tontería si lo estuviera, porque es otorgarle de gratis, por forfeit, al gobierno la continuidad. De tal manera que pretendo representar a todo el pueblo que quiere cambio y espero que ese pueblo comprenda. Que poder conectarme, no estoy seguro, una campaña siempre tiene inconvenientes. Pretendo hacerlo y estoy seguro que podré conectarme con la gente. Pero usted está distanciado del planteamiento del gobierno. Usted ha sentado a negociar con el gobierno su candidatura. No, para nada, para nada, para nada, en absoluto. Incluso, esa pregunta se me ha hecho varias veces y te voy a decir cuándo fue. En el 2018, yo fui expulsado de un nuevo tiempo porque decidí votar en ese proceso electoral. Y no porque creyera que Henry Falcón fuera a ganar ese año, sino por dejar testimonio de lo que era mi convicción política. Y en ese tiempo se me llamó colaboracionista porque decidí votar. Ahora, el tiempo a quienes votamos en ese año nos ha dado la razón. Se le regalaron seis años al presidente Maduro. Luego, cuando decidí entrar al CNE, también me dijeron lo mismo porque pensaron que había un acuerdo para favorecer al gobierno y no es así. Al contrario, estuvimos allí discutiendo las condiciones y estuvimos luchando por eso. Hoy tampoco tengo ningún acuerdo. Lo que quiero es cambiar este país y lo voy a hacer de cara al país con transparencia. Me someto al escrutinio público como siempre lo he hecho en función de que sean mis acciones las que hablen por mí. Y mis acciones dictaminarán, estoy seguro, porque lo único que tengo es mi nombre, no tengo absolutamente más nada. Dictaminarán precisamente que estoy comprometido con el proceso de cambio, comprometido con los liderazgos más importantes de ese proceso de cambio y seguro estoy que puedo enarbolar las banderas del cambio en Venezuela con absoluta solvencia y con honestidad. El 28 de julio son las elecciones. Si se olvidera usted, presidente, señor Márquez, cuál fuera su primera decisión y también me gustaría preguntarle si usted cree que se debería llegar a un acuerdo con el oficialismo actual en caso de perder esas elecciones para que no haya lo mejor como, no sé, una cacería de brujas como dicen, o perseguir al chavismo, sino más bien formar parte de la actualidad y que ellos pasaran a hacer oposición, que se mantuvieran la oposición con toda regularidad como pasa en todos los países democráticos. Mi primera decisión económica, habrá muchas decisiones políticas, nombramientos, etcétera, etcétera, pero mi primera decisión está alrededor de un gran plan de empleo para detener la migración. ¿Por qué se está yendo los jóvenes de Venezuela? Porque no consiguen un trabajo de calidad. Se van a Taiwán, se van a Islandia, se van a Colombia, a trabajar, no se van a pereciar ni a vegetar, se van a trabajar porque consiguen empleo. Aquí no consiguen. Mi primera decisión es detener esa sangría de la migración a través de un plan de empleo petrolero, estimular grandemente al sector privado, estimular las inversiones, vengan de donde vengan, pero principalmente venezolanas para generar un plan de empleo. Se dice, los especialistas señalan que se puede producir hasta un empleo directo por cada barril de petróleo que se genera. En el 2003 producíamos 3.3 millones de barriles, hoy producimos 700 mil barriles. Imagínate tú que generemos en unos años 2 millones de empleos y necesitemos ingenieros, economistas, técnicos, albañiles, carpinteros para ese trabajo. Pues todo eso va a ser empleo de calidad para detener esa migración y darle al petróleo el uso que realmente tiene que tener, que es un beneficio directo para la gente y no para engordar el bolsillo del Estado, sino para darle satisfacciones a la gente. Y en cuanto a que si son necesarios los acuerdos, yo pienso que los acuerdos principalmente son necesarios para la gobernabilidad. Imagínate tú, Candal, que efectivamente me juramento como presidente y tengo en contra una asamblea nacional que es controlada por el adversario todavía y una cantidad de poder público controlado por el adversario. Pues por supuesto que voy a plantear una negociación, por supuesto que lo voy a hacer, porque si no, ¿cómo gobernamos? Y yo estoy comprometido a acabar el conflicto, cueste lo que me cueste, a acabar el conflicto en función de que los venezolanos dejen de pagar la factura por el conflicto, porque estamos precisamente todos sometidos a una situación en la cual los políticos, unos más responsables que otros, el gobierno, el principal responsable, entonces están en un ping-pong de conflicto y el pueblo observando y sin poder hacer nada sino pagar esa factura. De tal manera que sí, claro que habrá una negociación, pero una situación de cara al país para garantizar gobernabilidad y políticas acertadas que nos den felicidad a todos los venezolanos. Mi última pregunta tiene que ver con la información dada por el, sí, el Consejo Nacional Electoral que hasta el 20 de abril tienen los candidatos para modificar y sustituir sus postulaciones. ¿Usted modificaría su postulación? ¿Usted por la unidad opositora o por ese llamado que han hecho muchos sectores de unificar los esfuerzos y sobre todo la candidatura de una sola persona, ¿usted estaría dispuesto a hacerlo? Absolutamente dispuesto como siempre el Estado de la conversación. Si hablo de diálogo, si hablo de negociación, obviamente eso tiene que empezar primero por la oposición y tenemos que ponernos de acuerdo no solo en un nombre o la barrieta, no solo en un nombre, en una estrategia, en una política para poder encarnar el sentimiento de la gente porque repito, creo que no se trata de nombre. Fíjate tú lo que ha ocurrido. La tarjeta de la MUT tiene un nombre que no mucha gente conoce y sin embargo la gente está dispuesta a votar por ese nombre con tal de que no siga esta locura. De tal manera que repito, se trata de construir un planteamiento que nos una a todos más allá de los partidos, más allá de eso, que nos una a los venezolanos para poder empujar un proceso de cambio que lo tenemos allí. Yo diría utilizando un término muy venezolano, está de papaya si nos ponemos de acuerdo porque el gobierno básicamente está destruido. Nada más vamos al mercado de Chacao juntos o al de Quintas Crespo nosotros tres y le preguntamos a todo el mundo ¿Usted quiere que esto siga igual? ¿Qué te van a decir? Ni de broma por no decir como realmente nos van a decir ni de broma quiero que siga igual. Quiero cambiar y eso incluye incluso a la gente que ha respaldado tradicionalmente el gobierno porque está sufriendo lo mismo que estamos sufriendo todos. Sin duda alguna hay una gran oportunidad. Mi nombre está allí para aprovechar esa oportunidad. demostraré que soy digno de recibir los votos del pueblo venezolano con cada acción que realice durante mi campaña. Bueno, conversamos con Enrique Márquez ingeniero electricista político venezolano hasta el año 2023 fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral es profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Estado Zulia y es candidato presidencial con el partido o por el partido Centrado. Aquí nos envían varios mensajes una que su voz se parece mucho a la de Claudio Fermín. ¿Con quién están hablando? No, 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 no. Es Enrique Márquez. Es Enrique Márquez. No, todavía tiene ese maracucho ahí. No, pero tú sabes que la gente... Se le escapa el maracucho aunque no quiera se le escapa. Mira, mira, aquí está. Sí, sí, sí. Mira, Joel Mendoza ahí te complací con el mensaje se lo envié directo. Bueno, vamos con publicidad. Gracias, todo el éxito. Muchas gracias y tengan... Muchas gracias a ustedes muy complacidos de estar aquí. Muchas gracias, señor Márquez. Vamos con publicidad. Alex Candale.